No me siento capaz de iniciar Nueva vida sin más Quisiera emprender La aventura que no me haga volver Dejar de una vez Lo que yo mismo no puedo entender Por una vez Lo que siempre soñé A ver, prometerme Construir una senda Si por una vez Lo que siempre soñé A ver, prometerme Construir una senda Que pueda recorrer Detrás de un disfraz Tartamudo ante la adversidad Por un iridio de voz Se va la poca razón Que nos permite tu escaso valor Quiere cruzar Dar el paso hacia una vida anterior Si hay destellos de magia Entre los besos de la traición Por una vez Lo que siempre soñé A ver, prometerme Construir una senda Que pueda recorrer Si por una vez Si por una vez Lo que siempre soñé Hacer Prométeme Construir una senda Que pueda recorrer AgurEP ¡GarrEP! Corén Enarde En grave El h Por una vez, lo que siempre soñé hacer, prometerme, construir una seguridad. Si por una vez, lo que siempre soñé hacer, prometerme, construir una seguridad que pueda recorrer. ¡Ah! De decidir por mí, oh señor, no queda otra opción, ni jamás me vuelvo a arrepentir. Siempre hay una visión diva ante la cual siempre hay que elegir. No queda otra alternativa y rápidamente hay que decidir. Y no hay oración capaz de decidir por mí, oh señor, no queda otra opción, ni jamás me vuelvo a arrepentir. No hay oración capaz de decidir por mí, oh señor, no queda otra opción, ni jamás me vuelvo a arrepentir. Que se encuentre en la humanidad. No queda otra alternativa. Qu resultados de la electricidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.